¿Te gustaría explorar las fascinantes historias y tesoros culturales que residen en las ciudades más hermosas de México? Hoy te invitamos a descubrir los secretos, la arquitectura única, la deliciosa gastronomía y la rica cultura que estas joyas mexicanas tienen reservadas para ti. ¿Estás listo para embarcarte en este emocionante viaje? ¡Comencemos! Puesto número 7. Guanajuato. Guanajuato, una joya del interior de México, se alza como una de las ciudades más hermosas del país. Su belleza no reside en la ostentación, sino en su autenticidad y su carácter histórico. Esta ciudad, ubicada en el corazón de la región central de México, ha cautivado a viajeros con su encanto singular. Su historia, enriquecida por la minería de plata, se refleja en su arquitectura colonial. Calles adoquinadas, callejones estrechos y coloridas fachadas, se transportarán a tiempos pasados. El Teatro Juárez y el majestuoso Templo de la Compañía, son ejemplos destacados de la arquitectura colonial que se encuentra aquí. Guanajuato también es conocida por su famoso Festival Internacional Cervantino, un evento cultural de renombre que atrae a artistas y amantes de la cultura de todo el mundo. La ciudad bulle con actividades culturales, desde teatro y danza hasta música y artesanía. La gastronomía guanajuatense es una delicia. Los antojitos como las enchiladas mineras y los chiles en nogada son platos emblemáticos que debes probar. Además, no puedes dejar de visitar el Mercado Hidalgo para degustar auténtica comida mexicana y comprar artesanías locales. En resumen, Guanajuato es una ciudad que combina historia, cultura, gastronomía y belleza en un paquete encantador. Una visita a Guanajuato es un viaje al pasado y una experiencia inolvidable que te sumergirá en el corazón de México. Puesto número 6. Ciudad de México. Con una historia que se remonta a la civilización azteca, esta metrópolis ha evolucionado para convertirse en una amalgama de tradición y modernidad. Entre los destacados logros arquitectónicos se encuentra el Palacio de Bellas Artes, un impresionante edificio al estilo Art Noviu y Art Deco, que es considerado uno de los teatros más hermosos del mundo. Además, el icónico Museo Soumaya, diseñado por el renombrado arquitecto Fernando Romero, es un ejemplo de arquitectura contemporánea que alberga una impresionante colección de arte. El corazón de la ciudad es el Zócalo, una enorme plaza donde la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional se alzan con majestuosidad. Aquí, la historia colonial se encuentra con el pasado prehispánico y es un testimonio de la riqueza cultural de México. De hecho, el Centro Histórico de la Ciudad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su rica historia y su arquitectura colonial. La gastronomía de la Ciudad de México es un verdadero tesoro. Los mercados como el de la Merced ofrecen un festín de sabores con tacos, tortas, tamales y antojitos mexicanos que deleitan los paladares. Además, los restaurantes de renombre internacional se suman a la oferta gastronómica, lo que la convierte en un paraíso culinario. La cultura es una parte esencial de esta ciudad. El Museo Frida Kahlo y el Museo de Antropología son destinos imperdibles para los amantes del arte y la historia. Además, la ciudad ofrece una animada escena artística y escenarios de música en vivo que se mezclan con la vida cotidiana. La Ciudad de México es una síntesis de pasado y presente. Una ciudad que maravilla con su diversidad, historia y riqueza cultural. Explorar sus calles es adentrarse en un mundo de sabores, colores y tradiciones que la hacen inigualable en su belleza y autenticidad. Puesto número 5. Puebla. Puebla, una ciudad que atrae con su rica historia y vibrante cultura, tiene una arquitectura colonial que se destaca con edificios bien conservados, como la Catedral de Puebla y el Palacio Municipal, que muestran la influencia de la época virreinal. Uno de los puntos culminantes es la Capilla de Rosario, considerada una joya del barroco mexicano. La gastronomía es el fuerte de Puebla. Con platillos emblemáticos como el mole poblano y los chiles en nogada, es un paraíso para los amantes de la comida mexicana. Sus mercados, como el Mercado de Sabores, ofrecen una variedad de delicias locales. La ciudad también es conocida por su cerámica de talavera, que es apreciada en todo México. Puedes explorar talleres y tiendas para adquirir piezas únicas. Además, la cultura se vive a través de festivales como el Cervantino Barroco y la Feria de Puebla, donde la música y el folclor llenan las calles de alegría. Puebla es un punto de partida para visitar Xolula, hogar de la Gran Pirámide y Tonantzintla, con su iglesia de estilo barroco indígena. En resumen, Puebla es una ciudad que deleita con su arquitectura. Su historia y tradiciones se entrelazan en una experiencia enriquecedora que cautiva a quienes la visitan. Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para más contenido interesante como este. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Puesto número 4. Mérida. En el corazón de la península de Yucatán, Mérida irradia un encanto sereno que cautiva a quienes lo visitan. Con una historia rica y una cultura vibrante, esta ciudad es una verdadera joya mexicana. La arquitectura de Mérida es un testimonio de su pasado colonial. Sus calles empedradas y edificios de estilo neoclásico dan un paseo por la historia. El Paseo de Montejo, con su elegante avenida flanqueada por mansiones de la época en Equera, es un punto destacado. La gastronomía yucateca es una delicia. Mérida es famosa por platos como la cochinita pibil, los albutes y los panuchos. Los mercados, como el Lucas de Galvez, ofrecen una muestra de los sabores auténticos de la región. La cultura maya se encuentra presente en toda la ciudad y sus alrededores. Lugares como Uxmal y Chichén Itzá son accesibles desde Mérida y revelan la grandeza de esta civilización antigua. La vida cultural es animada, con eventos como Noche Blanca, que llena las calles de arte y música. El Gran Museo del Mundo Maya es una ventana al patrimonio de la región. Mérida es una ciudad que seduce con su arquitectura colonial, gastronomía de sabor único y un ambiente que combina lo histórico con lo contemporáneo. Puesto número 3. Guadalajara. Conocida como la Perla de Occidente, Guadalajara deslumbra a quienes la visitan con su atractivo y vitalidad. Su historia, cultura y hospitalidad hacen de esta ciudad un tesoro en México. La arquitectura combina la elegancia colonial con la modernidad. La Catedral y el Teatro de Goyado son ejemplos destacados del estilo neoclásico. Además, el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, es un ejemplo magistral de arquitectura neoclásica. La gastronomía es esencia de la identidad tepatía. Guadalajara es el lugar de nacimiento del mariachi y del tequila. Dos íconos mexicanos. Los platillos regionales, como la birria y el pozole, son delicias que debes probar en esta ciudad. La cultura y el arte florecen. El Hospicio Cabañas alberga obras de José Clemente Orozco y es un testimonio del talento artístico local. Además, eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine atraen amantes de la cultura de todo el mundo. La belleza de esta ciudad se refleja en su armoniosa combinación de tradición y modernidad, lo que la convierte en una de las joyas mexicanas que no te puedes perder en tu viaje a este país. Puesto número 2. Oaxaca. Oaxaca, una joya en el sur de México, atrae con su encanto auténtico y su rica herencia cultural. Esta ciudad, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un destino que combina historia, arte y tradición. La arquitectura de Oaxaca es un viaje en el tiempo. Sus calles empedradas están salpicadas de edificios coloniales, destacando la majestuosa Catedral de Santo Domingo, una obra maestra del barroco novohispano. El ex convento de Santo Domingo, ahora un museo, es un tesoro de arte sacro y cultura. La gastronomía oaxaqueña es su punto fuerte. Con platillos como el mole negro, las trayudas y las deliciosas empanadas de amaranto, es un paraíso para los amantes de la comida mexicana. El Mercado Benito Juárez es un festín de sabores y colores que te sumerge en la autenticidad de la región. La cultura se vive en cada rincón de la ciudad. El Templo de Santo Domingo y el Jardín Etnobotánico son una ventana al mundo indígena de Oaxaca. Además, la ciudad es famosa por su producción de artesanías, como los alebrijes y las tejidas en telar de cintura. Es un lugar de partida ideal para explorar la región circundante, con sus impresionantes sitios arqueológicos como Monte Albán y Mitla, así como su costa de playas vírgenes. Oaxaca es una ciudad que deslumbra con su arquitectura y artesanía. Su belleza radica en su capacidad de preservar sus raíces indígenas y tradiciones, lo que la convierte en una experiencia única en México. Puesto número 1. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, un tesoro en el corazón de México, cautiva a los visitantes con su belleza y arquitectura colonial. Esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un destino que irradia autenticidad y encanto. La arquitectura de San Miguel de Allende es una maravilla. Sus calles empedradas, coloridas fachadas y edificios coloniales como la Parroquia de San Miguel Arcángel, crean un ambiente pintoresco que te transporta en el tiempo. La ciudad es un paraíso para los amantes de la fotografía y el arte. La gastronomía también es una delicia. Restaurantes y mercados ofrecen una variada selección de platillos, desde antojitos como las gorditas, hasta la auténtica comida regional como el pozole y el chile en nogada. La cultura florece en San Miguel. La ciudad es conocida por su comunidad artística y su vibrante escena cultural. Galerías de arte, música en vivo y festivales como el Festival Internacional de Jazz en San Miguel, enriquecen la vida cultural. También la ciudad es famosa por su arquitectura ecológica y sostenible, que se integra armoniosamente en el entorno. Es una ciudad que deslumbra con su arquitectura y vida cultural. Su belleza y carácter único la convierten en un destino privilegiado en México que atrae a viajeros en busca de un ambiente tranquilo y enriquecedor. Y así concluimos nuestro recorrido por las siete ciudades más hermosas de México. Cada una de estas joyas ofrece su propia esencia, desde la rica historia de Guanajuato hasta la arquitectura colonial de San Miguel de Allende. Si este viaje virtual te ha inspirado o si tienes tus propias recomendaciones sobre estas ciudades, házmelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir explorando el mundo a través de los ojos de un viajero, no olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras. ¡Hasta luego!